Sonora, estado que posee una de las mayores diversidades lingüísticas del país con siete lenguas originarias en su territorio. Son algunos de los datos que destacaron durante la jornada conmemorativa del Día Internacional de la Lengua Materna, puesta en marcha por el director del Instituto Sonorense de Cultura, Mario Huelfo Álvarez Beltrán y la Coordinadora de Culturas Populares Alba Gloria Galindo Sánchez. Se llevaron a cabo conferencias, mesas redondas, recitales y actividades musicales en el Museo de Culturas Populares e Indígenas de Sonora en Hermosillo. Entre las actividades destacó la mesa informativa, avances y tareas en la salvaguarda del patrimonio cultural de Sonora y se presentó la conferencia sobre las estrategias de revitalización lingüística. Además, se presentó un emotivo recital de lectura en lengua mayo a cargo de Emilia Wittimea y Rafael Yocupicio en la guitarra. Emilia Wittimea y Rafael Yocupicio en el Museo de Cultura 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 en el Museo de Cultura. Emilia Wittimea y Rafael Yocupicio en el Museo de Cultura 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 en el Museo de Cultura. Emilia Wittimea y Rafael Yocupicio en el Museo de Cultura en el Museo de Cultura.